¡Gracias! 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 Tengo el uso perfecto para esto. Tengo el uso perfecto para esto. Tengo el uso perfecto para esto. ¡Es tuyo! Tengo el uso perfecto para esto. 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 Veamos qué puedo hacer. ¡Espera! ¡Ese es Tico! ¡Detrás de él! ¡Tú! ¡Tú! ¡Derecho en el camino! ¡Asegúrense de que no vuelvan! ¡Ahora! ¿Alguna clase? Por menos lo que quedaba de él. Lo que quedaba de él. Oye, escuché disparos. ¿Qué pasa? Tuvimos un encuentro con algunos muertos, pero ya me encargué de eso. ¿Te encargaste de eso? ¿Qué? Debí saberlo. ¿Qué debiste haber sabido? Ricky, ¿quién se encarga de la seguridad aquí? Sabes, me pregunto la misma mierda todos los días. Me largo de aquí. Bueno. ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿Qué estoy haciendo, Dick? Mira, Adi me dijo que viniera por ti. ¿Por qué? Espera un segundo. ¿Busser está bien? No sé. Nos tenemos que ir. ¿Qué pasa con Busser? Lo único que sé es que Adi me dijo que te buscara. Cuando pregunté, supe que tu esquizo se dirigían hacia aquí. Ahora entiendo por qué. No sé de qué me estás hablando. El sitio de impacto, los suministros médicos, no es ningún secreto, Dick. Iron Mike estaba negociando con Carlos, cerrando un pacto para que nuestro campamento se dividiera con los muertos. ¡Ah, mentira! ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es mentira. La mitad de la bodega de carga había sido robada. Las huellas del sitio de impacto se dirigen hacia el sur. He estado lidiando con muertos durante meses. No puedes confiar en nada de lo que dicen. Ahora suenas como esquizo. Esquizo, él te convenció de esto. Te dijo sobre el sitio de impacto. ¡Ja, ja! ¡Grandioso! ¿Ahora soy el mandadero de esquizo? ¿No? ¿Entonces cómo te enteraste de esto? Por un errante en el campamento Copland. Como dices, esto no es ningún secreto. Sí, claro. Esquizo ha intentado enfrentarse a los muertos durante meses. Seguramente fue suerte que llegaras y lo hicieras por él. Déjame preguntarte algo. ¿Puedo detenerte? La última vez que te vi, antes del invierno pasado, le dijiste a Iron Mike que se fuera a la mierda, porque no te pagaría por llevar a los sobrevivientes. Eso no es exactamente lo que pasó. Ah, lo recuerdo perfectamente. Iron Mike dijo que él no tendría nada que ver con esclavizmas. Bueno, nosotros nunca obligamos a nadie a venir. ¿Y qué hay de toque? ¿Lo mismo pasó con ella? Yo no sé. ¿No se te ocurrió que cuando te encuentras con alguien que se está muriendo de hambre en la mierda, tal vez no ha dormido el día y ya llegó al punto en que deja de huir de hombres como tú? ¿Alguna vez pensaste que no puede decidir? Pero de todas formas, lo llevaste a Hot Springs y obtuviste algunos créditos de campamento. Todos pueden elegir, Deacon. A nosotros también nos cuesta traer a alguien que no puede trabajar y valerse por sí mismo. Sabes, deberías estar agradecido de que Iron Mike no se funde. William, William, si me escuchas, tienes que parar ya. Adi, ¿qué está pasando? ¡Husser! Ve y sosténlo. ¿Qué rayos haces? ¿Qué es lo que pasa? Escucha, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora. ¿Y van a hacer qué? No, no. No lo hagan. No se atrevan. No, no, no vas a... No, 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 no vas a hacerle eso a él. ¡Dacon, escúchame! Los antibióticos le van a salvar la vida, pero nada en esta tierra le va a salvar el brazo. Ahora escucha, necesito que me ayudes o puedes ver a tu amigo morir. Está bien. Adi, nos estamos perdiendo. ¡Déjate! ¡Dacon! Ok, ok, ok. Vamos. Hola, amigo. Oye, amigo. Está bien. Oye, tienes que quedarte conmigo. Sóstenlo bien. Sóstenlo. Dick, Dick. Sí. Ok, Dick. Bien, manténlo quieto. Ok, ok, ok. Maldísimo, se nos va. No, no, no. Está perdiendo mucha sangre. Tienes que detenerte. Oye, dame la casa. No, no. Vos, no te rindas, amigo. Sosténlo. ¿Estás bien, amigo? Sosténlo. ¿Dónde lo sostengo? Solo manténlo quieto. Deja de entrar en pánico y sosténlo. ¡Eso intento! ¡Eso intento! Cuando estaba en la secundaria pensaba... Tal vez debería ser ingeniera mecánica. O tal vez cirujana. Creo que debía haber sido cirujana. Ja, 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 ja. Ah. ¿Y tú? Oye, oye, ok. Hoy salvaste la vida de tu amigo. No creo que él lo vaya a ver de esa forma. Sí, bueno, yo creo que sí. Voy a conectarle la intravenosa. ¿Y sabes qué? No sé de dónde conseguiste todo esto. Ni quiero saberlo. Pero va a salvar muchas vidas, Deacon St. John. Muchísimas. Tengo que ir a ayudar a Adi. Mike, solo tranquilízate. Deacon, ven aquí. ¡Escuché lo que hiciste! Yo no iba a dejarlo morir. Mike, déjalo ir. Se acabó. Ya lo sé, maldición. ¿Busser vivirá? No lo sé. Pero los muertos te vieron. Y te siguieron. Cuando Carlos se entere de esto, Lo vas a pagar muy caro. ¡Carlos se puede ir al demonio! Tú utilizas a otros para tu beneficio. ¿Te sientes bien con eso? Hiciste lo que había que hacer. Mike, es better. Mike, it's better.